El próximo miércoles 23 de agosto el Teatro Nacional Rubén Darío presentará en su Sala Mayor el concierto Canto de Amor a Nicaragua. Para conversar sobre este espectáculo están con nosotros dos de los intérpretes que figurarán en escena. Luis Enrique Mejía Godoy y Carlos Guillén Frijol de la Cuneta Son Machín. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias Juan Carlos. Primero que nada Luis, ¿a qué Nicaragua le están cantando? A la de siempre. Mejor dicho, te voy a explicar algo. Cuando la gente me pregunta, esa canción nicaragüita, ¿qué es exactamente? Le digo yo, la utopía. Nicaragua es la realidad. Nosotros le cantamos a la realidad. Y con las utopías, como siempre, soñamos, deseamos inmensamente todo lo que queremos. Entonces, le cantamos a la Nicaragua real y a la nicaragüita también. Porque no solamente son canciones nuestras, sino que son canciones que están metidas en el alma del pueblo, como las canciones de Tine López Guerra, Nicaragua Mía, ¿cómo es? Por un pedazo de cielo y Nicaragua se formó. Todo el mundo canta esa canción, todo el mundo se la sabe, ¿no? Otra canción, bueno, la Nicaragua nicaragüita, para poner canciones, digamos, que tienen una distancia de 40 años, puede ser, ¿no? Quiere decir que en el repertorio no solo van a estar interpretando sus temas particulares, sino que van a hacer un recuento de todas las canciones que han, digamos, rescatado o presentado el concepto de Nicaragua. Somos siete, somos siete cantantes, siete voces, siete solistas, siete cantautores, que todos hemos hecho canciones, pero el repertorio es de muchos compositores, ¿no? Y va a estar, por supuesto, Frijol, Carlos Emilio, nadie sabe cómo se llama, Frijol, va a estar Norma, Katia, Carlos, mi hermano, Luis Pastor, Juan Solórzano, y este servidor como voces. Además, no vamos a cantar solo cada uno una canción, sino vamos a cantar juntos, vamos a hacer coro, vamos a tocar instrumentos, y hay una melodía, a lo mejor hay una sorpresa con esa melodía, la única realmente melodía que hay es la Mora Limpia, pero a lo mejor tenemos una sorpresa porque hay una letra por ahí. Hay que estar pendientes, entonces, ¿cómo encajan ustedes, los de las cunetas, son, digamos, los músicos más jóvenes dentro de este equipo de estrellas que van a estar ahí? ¿Cómo encajan ustedes? ¿Sienten algún tipo de responsabilidad o de presión de presentar un producto musical que vaya en la línea de estos temas que son definitivamente clásicos? No, en realidad no, por lo menos en mi caso, pues, desde muy joven y de muy pequeño también he estado conectado con la música nicaragüense y con la música popular. Constantemente estamos acompañando a mi tío Luis Enrique, a mi tío Carlos, a Norma Elena, a Juan Solórzano, a Katia Cardenal. Entonces, siempre estamos en contacto con ese tipo de repertorio, con el tipo de música popular. Y para mí es importante también siempre salir un poco de la línea, de la cuneta, que es un poco más rockera, un poco más fuerte, y a interpretar música nicaragüense, porque para mí es una oportunidad también para refrescar muchas canciones que normalmente nosotros no interpretamos o que interpretábamos antes y las dejamos de interpretar por algún tiempo. Inclusive, ¿por qué no? Conocer canciones que uno nunca había escuchado de otros compositores. Pues, entonces, es como una especie de escuela también. Y cuando ustedes participan en este tipo de concierto antológico, ustedes traen también a un nuevo público de gente que lo sigue. Y que, pues, por lo increíble que parezca, tal vez no están acostumbrados o no han escuchado todas esas canciones. Ahí estamos sumando un público, porque si bien es cierto, Norma, Katia, Carlos y yo, digamos, somos cantautores o músicos reconocidos, que tenemos un público, cada uno tiene un público en particular, ¿no? Entonces, también, y Luis Pastor, por supuesto, y Juan Solórzano, que son de la gente más joven que hace, no solamente el sonnican, sino la canción nicaragüense de Raí fue el Clórica. Este es importante también decir que tenemos a Omar Suazo, el de la cuneta, en la marimba, está Carlos Luis. O sea, hay tres de la cuneta, junto con Carlos Emilio. Ahí está el mejor requinto de Nicaragua, que pertenece a los de Palacabuena, fundador de los de Palacabuena, que es Emil Ciades Herrera. Y está el grupo Tierra Fértil. ¿Quién más está? Bueno, el grupo Tierra Fértil. Y nosotros, como te decía, vamos a tocar guitarras junto con ellos, vamos a cantar, vamos a hacer coro, vamos a hacer cosas a dúo o a trío. Es decir, va a ser una dinámica muy importante. Nunca se entra al escenario y se sale. De una vez estamos como en una pequeña sala, en la intimidad, digamos, de una sala donde vamos a estar también recurriendo a la poesía nicaragüense que habla sobre el amor a Nicaragua. Realmente es una oportunidad extraordinaria de verlo a todos ustedes reunidos en un escenario. Y ya para cerrar, Luis, ¿Normalena Gadea va a estar presente en este escenario? Regresa al escenario de esta noche, de tal manera que es una fiesta en este sentido. Todo lo que sucedió con Norma Elena nos reafirma que los artistas no solamente estamos unidos, sino que somos capaces de ser muy solidarios. Cuatro actividades especiales para Norma Elena y esta noche va a ser muy especial también para nosotros porque vamos a tener la alegría, especialmente para mí, que yo hice el último concierto con ella. Sí, aquí estuviste con ella platicando sobre ella. Exactamente, para el 23 de junio, el Día del Padre. Sí, 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 exactamente. Entonces, regresamos de nuevo a cantar, en este caso, a la Catedral de la Cultura, al Teatro Nacional Rubén Darío y a este encuentro de distintas generaciones con un público que sabemos que también canta y ama Nicaragua. Muchas gracias Luis Enrique y Carlos Guillén. Carlos Guillén, para que sepa, el frijol se llama Carlos Guillén. Mejía, ¿no? Mejía, vamos a estar en el teatro entonces, Teatro Nacional Rubén Darío, próximo miércoles 23, el espectáculo Canto de Amor a Nicaragua. Apresúrense a buscar sus boletos en la taquilla del teatro. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.